En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, limina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y cerró en la faz de la tierra. Dios es al María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mientras tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar con la acerca de la estatua, cómo fue que la estatua fue completada por los ángeles. El 16 de enero, muy por la mañana, como de costumbre, se levantaron las fervorosas religiosas para rezar el oficio párbaro. Llenas de santas emociones, al aproximarse al coro comenzaron a escuchar melodiosas armonías. Presurosas entraron al coro y, oh prodigio, el coro se encontraba bañado por una luz celestial. Resonaban voces de ángeles que, al son de una música celestial, entonaban con suave y arrebatadora armonía. La salve santa párbaro. La santa imagen estaba concluida por los ángeles. De su rostro partían rayos de vivísima luz que se difundían por todo el coro y la iglesia, volviéndose poco a poco más suaves para que las religiosas pudiesen acercarse y contemplar muy de cerca la prodigiosa obra de Dios a favor de su convento y del pueblo en general a través de la conclusión angélica de la santa y venerada imagen. Con una uriola por esa luz, se levantó una uriola de esa luz vivísima, la fisionomía de la santa imagen no era severa, sino majestuosa, serena, dulce, amable y atrayente. Como convidando a sus hijas a que se acercaran con confianza a su madre venida del cielo a darle el filial abrazo de agradecimiento y bienvenida. El divino niño era un primor. Su semblante expresaba amor y ternura para con las esposas tan favorecidas de su corazón y tan amadas de su madre, en esa feliz mañana llenas de amor, reconocido por su Dios y de su Santísima Madre, recitaban con redoblado fervor el oficio parvo. A la hora concertada y después de haber comulgado, el señor Francisco del Castillo llegó al convento para dar el último toque a su gran obra, habiéndose proveído de las mejores y más finas tintas que encontró para aquel fin. La Madre Mariana de Jesús y las fundadoras juzgaron conveniente hacer entrar al escultor a fin de certificarse de lo sucedido. Sin decirle nada, le metieron en la claxura. Llegando al coro, se sorprendió de tanta maravilla y exclamó emocionado, Madres, que veo, esta primorosa imagen no es obra mía. No sé lo que siente mi corazón, mas esta obra es angélica, pues un trabajo de este género no se puede producir en la tierra con mano de frágil barro. ¡Oh no! Ningún escultor, por hábil que sea, podrá jamás imitar tanta perfección y tan extraordinaria belleza. Y cayó a los pies de la santa imagen, desahogando su corazón, inundando en lágrimas que brotaban de sus ojos. Se levantó enseguida, pidió papel y tinta, para hacer un testimonio escrito, jurando no ser aquella bendita imagen su obra. Sino de los ángeles. Porque se encontraba acabada de otra manera que aquella dejada en el coro superior de este monasterio de la Inmaculada Concepción seis días antes. El obispo, informado de este milagro, fue inmediatamente al convento, para ver personalmente la maravillosa conclusión de la estatua. Y después de conocer este suceso milagroso, invitó a la Madre Mariana al confesionario, para saber de ella lo que verdaderamente ocurrió. ¡Excelentísimo Señor y Padre mío! Respondió la Madre Mariana. En la oración de la comunidad de la tarde del día 15, me pervino Dios nuestro Señor, que en la madrugada del día 16, yo presenciaría sus misericordias a favor de nuestro convento y del pueblo en general. Me pidió que me preparase a recibir estas gracias con la penitencia y la oración nocturna. Así lo hice. Y cuando a medianoche, terminado el ejercicio del vía sacra, entré en el coro, habiéndome puesto en oración como de costumbre. Vi que el coro y la iglesia se iluminaron con luces celestiales. Mi espíritu se perdió en la inmensidad de Dios y el amor divino creció de repente en mi pequeño corazón. Enseguida se abrió el sagrario y vi que en la santa hostia estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi cómo se efectuó el sublime misterio de la encarnación del Divino Verbo en el seno purísimo de María Santísima. Entonces, conocí el amor infinito de las tres divinas personas a María Santísima, Señora Nuestra, presente allí, muy hermosa, bella y atrayente. Los nueve coros angélicos la clamaban y le rendían homenaje como a su Reina y Señora. La Santísima Trinidad ponía todas sus complacencias en tan hermosa y santa criatura sin mancha de pecado original. A un gesto de la Santísima Trinidad, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael se colocaron delante del trono de la Divina Majestad preparados y listos para alguna sublima embajada. Yo no entendí lo que les fue ordenado, pero vi, pero vi que inclinándose en una profunda reverencia, se dirigieron al trono de la Reina de los Cielos. San Miguel, saludándola a su miso, le dice, María Santísima, hija de Dios Padre. San Graviel dice, María Santísima, madre de Dios Hijo. Y San Rafael dice, María Santísima, esposa purísima del Espíritu Santo. Y convidando a la milicia celestial, cantaron todos juntos, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. En un instante más rápido que un rayo, estaba la augusta Trinidad en el coro, donde se encontraba la imagen por acabar. Y la iluminaron con resplandores paraíciacos. En esto apareció miseráfico padre, San Francisco de Asís. Tan bello de sus llagas, salían rayos celestiales que sin herir la vista, llegaban al corazón y lo transportaban a las regiones del cielo, acompañado por los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Seguidos de la milicia celestial, se aproximaron a la imagen semiconcluida del señor Francisco del Castillo y en un instante la rehicieron. No tuve luz para percibir cómo se operó esa transformación instantánea, pero fue tan linda como la vio vuestra excelencia. Enseguida, miseráfico padre tiró del cordón blanco que traía a su cintura y ciñó con él la cintura de la santa imagen diciendo con amor y reverencia. Señora, entrego a vuestro maternal amor a mis hijos e hijas de las tres órdenes que fundé y que peregrinan en el mundo. Entrego hoy y para siempre este mi monasterio edificado bajo mis cuidados. Tiempos nefastos de carestía y hambre espiritual vendrán sobre él retirándose mis hijos por largo tiempo. Durante esa ausencia desmayará la vida seráfica de mis hijas que en desgracia que en que en esa desgracia en esa desgraciada época probarán poblarán estos claustros. Habrá bastardas de verdad más no serán felices sino en apariencia. No estarán fundadas en la virtud convirtiéndose en afiliados instrumentos para labrar y pulir a mis verdaderas hijas. Para éstas mi bendición y vuestro amparo para las otras justicia hasta el fin. Colocado el cordón en la santa imagen miseráfico Padre se retiró. Entretanto la imagen estaba totalmente iluminada como si estuviese en medio del sol. la santísima trinidad miraba complacida los ángeles cantaban el salve santa Párens. La reina de los ángeles en medio de estas alegrías se acercó a la imagen y penetró en ella a manera de rayos de sol que inciden en hermosos cristales. En aquel momento la santa imagen adquirió vida y cantó con celestial armonía el Magnífico. Esto aconteció a las tres de la mañana en el coro donde se encontraba la imagen por acabar y la iluminaron con resplandores paraísacos. Hasta aquí hemos terminado todo lo referente como los santos arcángeles concluyeron esta imagen milagrosa de Nuestra Señora del Buen Suceso. Demos gracias a Dios y a María Santísima recemos un Padre nuestro. Gracias. Gracias. Gracias.